Wilhelm von Glowden. Los grandes fotógrafos. El varón Wilhelm von Glowden. Nació en Mecklenburgo, norte de Alemania, en 1856. Su padre, Hermann von Glowden, que murió a una edad temprana, era un alto funcionario al servicio del gran duque de Mecklenburgo Schwerin. Su madre, Charlotte, ya había estado casada con anterioridad. Pero tras enviudar del padre de Glowden, se volvió a casar por tercera vez en 1864, esta vez con un político conservador y periodista llamado Wilhelm Joachim von. Después de estudiar Historia del Arte en Rostock, estudió pintura en la Academia de Arte de Weimar, hasta que se vio obligado, por una enfermedad pulmonar, seguramente tuberculosis. Por recomendación de su amigo el pintor Otto Gelen, viaja a Italia. En primer lugar recala en Nápoles. Donde seguramente convivió con su primo. El por entonces ya fotógrafo Wilhelm von Plecho, que había llegado unos años antes a Italia, y con el que se dice que aprendió los rudimentos de la fotografía. Posteriormente se repetirían los viajes para colaborar con su primo. Algunas veces lo hace acompañado de sus modelos sicilianos, tal y como demuestran las fotos de estos muchachos efectuadas por ambos primos en Nápoles o en sus proximidades. Por su parte Glowden se encontró en una Italia que para él revivía el ideal mítico de la antigüedad Grecia clásica. Además, a diferencia del norte conservador, la predisposición de la población a la desnudez sin inhibiciones, por aquel entonces era fácil encontrar a niños desnudos en la calle. Poco después instaló su estudio fotográfico en Taormina, en un principio simplemente como afición o hobby. Algunos años después contrató como ayudante y criado a un joven de 14 años llamado Pancracio Buccini. Era un muchacho de piel oscura, de ojos grandes como puede verse en muchas de las fotografías que nos han llegado, por lo que Von Glowden le dio el sobrenombre de él, Moro. Este muchacho cuidó desde un principio de la salud del varón. Administrando medicamentos. Consiguiendo en el pueblo las comidas espellales que requería. Preparándole los baños calientes de agua salada que le habían prescrito. Pero también consiguiendo a jóvenes locales que participaban en las fiestas nocturnas que Wilhelm empezó a ofrecer a sus muchos visitantes o para que sirviesen como modelos de sus fotografías. El Moro no sería, con el tiempo, un simple sirviente, sino que llegó a convertirse en el principal aliado del varón, terminando por ser el heredero. Von Glowden empezó fotografiando cada resto arqueológico de la isla, con el Moro a su lado llevando el pesado equipo o ayudando en el laboratorio o en el cuarto oscuro. Lo que en un principio fue un mero encargo, poco a poco ser iría convirtiendo en su profesión. Pronto empieza a adornar los paisajes con muchachos desnudos, a veces en pareja, que eran en realidad campesinos o pescadores de la región a quienes pagaba para que poseisen. Su obra es pronto conocida en toda Europa. Von Glowden tenía un gran encanto personal que le permitía relacionarse con agentes sencillas de la isla, que pronto empezaron a llamarle, Google Emo, el equivalente italiano de William. Creó un sistema de contabilidad mediante el que compartía el resultado de las ventas de las fotos con los muchachos que habían posado para su cámara. Este dinero permitió a muchos hombres jóvenes empezar negocios o comprar barcas con los que poder ganarse la vida, o procurarse una educación en la ciudad. Al varón le llegó la muerte el 16 de febrero de 1931, a los 75 años, y tras más de 50 en aquellas tierras. El Moro fue nombrado heredero y albacea de Glowden. Recibió todas las posesiones personales y unas 3.100 placas de negativos. En 1936 la policía del gobierno fascista de Mussolini hizo una incursión en la casa del Moro, confiscando las placas, y deteniéndolo a él acusado de posesión de pornografía. No obstante conseguiría ser declarado inocente en el juicio que siguió en un tribunal de Messina. El veredicto de absolución no pudo devolver todas las placas confiscadas, ya que muchas habían sido destruidas. En aquel entonces los negativos eran de vidrio. Las placas restantes menos de la mitad del número original fueron distribuidas y escondidas entre las familias locales y algunos personajes eruditos italianos hasta que terminó la Guerra Mundial. Durante ese tiempo, otras placas también se perdieron. Cuando la colección se reunió finalmente, se comprobó que de las 3.100 placas heredadas, habían sobrevivido cerca de 1.300. Es conocido por sus estudios pastorales desnudos de los muchachos sicilianos, que ofrecieron generalmente apoyos tales como guirnaldas o ánforas que sugieren un ajuste en Grecia o Italia de la antigüedad. Desde un punto de vista moderno, su trabajo es encomiable debido a su uso controlado de la iluminación, así como las actitudes a menudo elegante de sus modelos. Wilhelm, es uno de los más grandes fotógrafos de desnudos masculinos. Hoy es, sin lugar a dudas, se convierte en un rendido admirador de la belleza sin contaminar de los chicos del pueblo, los cuales se convertirán en el objeto de sus fotografías. Alcasó rápidamente la fama gracias a sus fotografías de jóvenes inspiradas en el arte. Hoy sabemos que eres un artista, y el pueblo está feliz por su trabajo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Everybody dance. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.